Un sucreño se suicidó en la ciudad de Barranquilla este fin de semana. Se trata de Luis Gabriel Wilche Sánchez, de 67 años, natural del municipio de Los Palmitos. Se conoció que el hombre, quien por muchos años se encontraba radicado en la capital del Atlántico, se ahorcó en su vivienda el pasado sábado. Luis Gabriel era contador y tenía dos hijos. Familiares no se explican los motivos por los cuales se quitó la vida. El cuerpo de Wilche Sánchez será trasladado a su tierra natal, Los Palmitos. Por el delito de concierto para delinquir agravado, fue capturada mediante orden judicial Lilibet Colón Sierra, de 24 años, en el barrio La Gran Colombia de Cincelejo. La detención se produjo en medio de planes de registro e identificación a personas. Carlos Mario Ursola Jaramillo, alias Carlito, fue capturado en el barrio San Francisco de Cincelejo por llevar en su poder varios gramos de cocaína. Este hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía, donde deberá responder por el delito de tráfico de estupefacientes. La policía logró frustrar el hurto de 75 reces de una finca ubicada en el municipio de Toluviejo. La institución continúa desarrollando operativos para contrarrestar el delito de abigeato en la región. Se pudo evitar que se nos llevara una gran cantidad de ganado de una finca y esto permite realmente que se hagan acciones muy buenas en pro de este tema del abigeato. En este caso, hacia el lado de la subestación de Varsovia y Toluviejo, se contratan unos vehículos por otras personas que en este momento tratamos de esclarecer los hechos, llegan a esos vehículos hasta una finca e intentan cometer el tema abigeato. Hay uno observa que muchas veces incluso tenemos unas fincas demasiado grandes y una gran cantidad de ganado, pero no hay quien las esté cuidando de una forma diaria que es lo que se connota y facilita, pues obviamente que se lleve una cantidad de ganado. Sin embargo, pues llega la información relacionada a la Policía Nacional, se hacen unos cierres y afortunadamente vamos con estos vehículos que en primera instancia, pues quedan en una forma abierta dentro de una identificación y posteriormente pues tendremos que llegar, que es lo que se quiere con otra clase de información que llegue por parte de la comunidad para dar con la identificación de quienes contratan estos vehículos para intentar cometer estos hechos delictivos. Los hechos de intolerancia continúan dejando personas heridas en Sucre. Un menor de edad fue herido con arma blanca en el municipio de Tolú en medio de un quinceañero. Se conoció que el padre de la víctima también fue herido con un machete cuando fue a reclamarle a la persona que agredió a su hijo. El menor y su padre permanecen en el Hospital Universitario de Cincelejo. En este mismo centro asistencial se recupera Cristian Navarro González de 27 años, quien resultó herido en una pierna y en el rostro, luego de caerse de un caballo en zona rural del municipio de San Pedro. Luto en el municipio de Corozal murió de un infarto el médico Héctor Millán, un hombre muy conocido en esa localidad por ser un buen profesional de la salud y por su labor social en la comunidad parroquia San José de ese municipio. Familiares y amigos lamentan esta pérdida.